¿Qué tal amigos? Bien, aquí con otro vídeo más sobre la Ford Explorer Sport Track En este vídeo vamos a estar adaptándole un spoiler, el cual es de una Explorer del 91 al 95 Pero se lo vamos a adaptar a la Sport Track, así que se va a quedar muy bien Como podemos ver, aquí tenemos el spoiler que viene de fábrica en la Sport Track Es muy pequeño a comparación del que le vamos a estar colocando Debajo del vídeo, en la descripción, te voy a estar dejando el link de compra Por si después de ver cómo queda te interesa, pues ahí te voy a dejar el link Bien, entonces vamos a empezar con el vídeo Bien amigos, pues aquí tenemos el spoiler, el cual les digo que vamos a estar adaptando Más bien instalando, porque yo ya le hice sus cambios para que quedara perfectamente a la medida Ahorita les voy a ir explicando qué fue lo que tuve que hacer para que quedara pues a la medida Y se viera bien en la defensa Este spoiler es de una Explorer del 95 al 99 me parece La verdad que me gustó cómo se ve y cómo quedó, así que este es el que vamos a estar utilizando Vamos a ver si en un futuro le vamos a estar colocando unos LED o unas rejillas O vamos a ver qué le vamos a estar haciendo a este spoiler para que se vea todavía mucho mejor Así que vamos a la instalación Bien pues, vamos a empezar retirando el spoiler Aquí lleva unos tornillos de cruz, yo ya se los quité, ahí lleva uno en las dos orillas de ambos lados Estos son pasadores de plástico, van a salir muy fácilmente Y aquí tenemos unos tornillos hexagonales, vamos a quitarlos, son tres Y aquí tenemos como les digo los pasadores de plástico, igualmente aquí Y aquí va otro tornillo de cruz, este yo ya lo retiré Entonces esto es lo que vamos a estar retirando para que salga lo que es este spoiler Aquí ya tenemos retirado lo que es el spoiler Como pueden ver pues sale muy fácil, no tiene mucha dificultad retirarlo Solamente tenemos que quitar pues los tornillos que les estaba mencionando anteriormente Y las grapas de plástico y es todo para que salga Aquí tenemos los tornillos hexagonales que tenemos que ir retirando Son tres estos tornillos Y aquí tenemos las grapas de plástico Como les menciono simplemente retiramos lo que es la base de la grapa Y saldría sin problemas Es muy fácil de retirarlo Y pues aquí tenemos ya lo que es pues el spoiler Ahorita lo vamos a comparar con el que vamos a estar colocando Para que vean la diferencia Aquí tenemos ya la comparación entre el spoiler que voy a estar colocando Y el que ya traía la Sport Track Como podemos ver pues si hay mucha diferencia en tamaño El spoiler de la Sport Track pues es un spoiler simple, delgado Es por eso que lo voy a estar cambiando por este otro spoiler Que la verdad es mucho más grande Y la ventaja es que le podemos estar adaptando unas luces LED o rejillas Es lo que tengo en mente Y es lo que voy a estar haciendo después Y pues se va a ver mucho más perrona la Sport Track Ahora vamos al tema de que hice para adaptar este spoiler Para que quedara bien en la Sport Track Bien pues en estas partes llevaba unos plásticos que sobresalen Entonces lo que yo hice pues fue rebajarlos Ahí cortar todos esos plásticos Para que esta parte quedara lo máximo pegada a la defensa Y no hubiera huecos Entonces tuve que tumbar todos esos plásticos que sobresalían de este spoiler También tuve que retirar estas partes metálicas Que es donde enroscan los tornillos Yo no las voy a ocupar Así que lo que hice pues fue retirarlas Lleva una en cada orificio Así que tuve que retirarlas Como pueden ver en cada orificio traía una de estas piezas Y lo que hice pues fue retirarlas Porque no me van a servir Aquí si tuve que hacerle un poco más de trabajo Pero no fue complicado Ya que lo que tuve que hacer fue Calentar toda esta pieza Para así poder moldearla Y hacer la curvatura hacia arriba Ya que esta parte pues viene toda derecha No viene así como la están viendo Entonces tuve que utilizar pues la pistola de calor Para poder hacer que se aflojara toda esta pieza de plástico La parte de arriba Y pues con una llave de estas Pues fui moldeando hacia arriba Para que quedara de esta forma el plástico Esto lo hice para que cuando lo instale Cuando lo instale en la defensa de la Sport Track Pues quede lo más pegado a la defensa Y se vea como una sola pieza Ya que si lo dejaba como venía de fábrica Pues la verdad iba a quedar un gran espacio Entre lo que es la defensa de la Sport Track Y lo que es el spoiler Aquí les voy a estar dejando unas fotos Para que vean a lo que me estoy refiriendo Del espacio que sobraba entre ambas piezas Es por eso que tuve que hacerle la curvatura Para que quedara lo mejor posible Y se viera lo mejor posible Y también pues tuve que hacer los orificios Para que me dieran los puntos Donde va el tornillo Ya que en la defensa no me daban con los orificios Que ya trae el spoiler Es por eso el orificio del medio Ese si me daba Ese si quedó bien Pero los dos orificios de las orillas Pues no me quedaron a la línea Es por eso que tuve que hacer otro orificio Para que quedara los tres tornillos a la medida Y así quedara bien sujeto lo que es el spoiler Y en la parte de lo que es la orilla Aquí ya sobraba demasiado Yo tuve que recortar el sobrante Aquí podemos ver las piezas pues que recorté Para que quedara bien esta pieza Ya que sobra todavía más plástico Entonces tuve que recortar esta pieza Para que quedara a la medida con la defensa Bien carnalitos pues Después de que ya les haya explicado De que es lo que tuve que hacer Para que el spoiler quedara bien a la medida Pues ahora vamos a colocarlo Y van a ver que tan perrona se va a ver la Sport Truck Bien pues ya colocamos los tornillos En esta parte no tuvimos que modificar nada Estamos reutilizando las entradas del spoiler original Bien ahora vamos a colocar los tornillos Que van en cada orilla Aquí podemos ver la curvatura que le hice al spoiler Calentándolo y haciendo esta curvatura Para que nos quede lo más pegado a la defensa Y se vea de esta forma Ya que originalmente pues Esa parte no viene de esta forma Y nos queda un hueco Entre lo que es el spoiler y la defensa Entonces calentándolo Y vamos a hacer esta forma Aquí tenemos el orificio Donde va atornillado Como pueden ver ahí hice un orificio Ahí va atornillado el tornillo Que sujeta las orillas del spoiler Así que vamos a proceder a colocarlo de ambos lados Listo pues ya quedó su tornillo Como podemos ver se ve muy bien Me gustó como quedó esta parte Se ve muy muy bien Ya quedó esto de ambos lados Como podemos ver del otro lado pues Quedó de la misma forma Ya con su tornillo Aquí podemos ver la verdad que quedó muy perrón esto Me gustó como quedó ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así es como hicimos la adaptación del spoiler en la Sport Track. La verdad que en lo personal me gustó mucho como quedó, se ve mucho más sobresaliente la defensa, podríamos decirlo que se ve más trompuda por así decirlo. Y pues me gustó mucho, voy a estar pintando lo que es el bumper de negro ya que es color gris, lo voy a pintar de negro para que combine todo parejo. Deja tu comentario que te parece, si te gustó o no, son válidos todos los comentarios, ya saben que aquí aceptamos todo tipo de comentarios. Y pues si te gustó el video deja tu buen like, deja tu comentario si tienes alguna duda, suscríbete al canal si te gusta el contenido que voy a estar subiendo más. Y bien pues nos vemos en un próximo video, saludos.